Caminando de regreso a su casa en la colonia Antonio Cárdenas, un hombre de 87 años, perdió la vida cuando salió de trabajar de una tienda departamental. La movilización de las autoridades se registró minutos antes de las 21 horas, tras haber sido realizado un reporte al Sistema 911, en el que pedían el apoyo hasta el cruce de las calles Fernando Proal y Escuadrón 201. Se dijo que Héctor López González caminaba de regreso a su domicilio en la calle Pista 1, tras haber concluido su jornada laboral como cerillito en una tienda departamental ubicada en Boulevard Francisco Cos, sin embargo, comenzó a sentirse mal y se desvaneció sobre la banqueta. Al ver lo sucedido, testigos rápidamente lo auxiliaron, pero al ver que no respondía a los estímulos, solicitaron la intervención de una ambulancia, llegando paramédicos de Cruz Roja, y al valorarlo, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales y fue cubierto con una manta. En palabras de sus familiares, don Héctor padecía de hipertensión desde hace dos años, que lo mantenía bajo observación médica y que sus doctores le habían recomendado dejar de trabajar, pero él quería seguir llevando el sustento a su familia. La policía municipal tomó conocimiento y acordonó la zona, mientras que personal de una empresa funeraria levantaba el cuerpo para que sus familiares pudieran darle el último adiós. Para Telezócalo, informa Eric Briones.